Tú, sí, tú. Si estás escuchando esto, el aviso va para ti. Cada palabra que escuches te hará disfrutar cada momento de tu vida. ¿Tu vida está tan vacía que no se te ocurre otra forma de pasar estos momentos? ¿O te impresiona tanto la autoridad que concedes crédito y respeto a todos los que dicen ostentarla? ¿Piensas todo lo que te dicen que pienses? ¿Lees todo lo que te dicen que leas? ¿O compras todo lo que te dicen que necesitas? ¡Sal de tu casa! ¡Busca a alguien que te quiera! ¡Basta ya tantas compras y masturbaciones! ¡Aprecia cada pequeño instante que la vida te ofrece! ¡Respira hondo! ¡Siente el sol en tu cara! ¡Lucha! ¡Demuestra que estás vivo! Si no reivindicas tu humanidad, te convertirás en estadística. Estás avisado.